Miren, señala en directo, la que está cayendo a esta hora de la tarde en la provincia de Granada, en concreto en Alhama de Granada. Esto es lo que está ocurriendo, una gran nevada en este parque de Alhama al que vamos a ir en directo inmediatamente, pero también ha nevado en estos otros lugares. Veamos en directo imagen de Alhama de Granada, hermosa nevada, Mónica, ni la nieve que ha caído de madrugada ni el frío de la mañana impiden que los vecinos estén ya preparando una gran fiesta, ¿no? Hombre, y tanto moesto, ¿cómo lo sabe? Esta madrugada han caído aquí, pues una nevada que ha dejado unos 5, 8 centímetros de nieve. Lo que pasa es que aunque no te lo creas, durante todo el día ha brillado el sol y esa nieve se ha ido derritiendo poco a poco. Lo mismo que ha ocurrido en otras localidades granadinas como Baza, Gor o Huejar Sierra, excepto en los puntos en los que tú has dicho que la acumulación de nieve ha sido de un 30, 40 centímetros de grosor, perdona, en el resto se ha podido circular con normalidad. Nosotros hemos estado esta mañana porque aunque no ha empezado a nevar, aunque no te lo creas, insisto, hasta hace 40 minutitos otra vez, el frío ha sido constante todo el día. Aún así, la gente de aquí tiene unas ganas de fiesta, modesto, de celebrar su candelaria, que mira, mira, mira lo que hemos visto esta mañana. Ni la nieve que ha caído esta madrugada, ni los 4 grados que hace ahora mismo, a pleno sol, van a impedir a las gentes de Alhama de Granada disfrutar de sus fiestas de la candelaria. ¿El frío qué hace y cómo se ha despertado su pueblo de Bonico? Vaya, y tanto este pueblo como este pueblo no hay otro. Esto es lo más bonito de Andalucía. Oye, cuando está abierta la ventana de su casa has visto los montes, los teos. Los montes, todo nevado, todo nevado tan precioso, que es que este pueblo es más joven y todo. Nosotros vivimos en Barcelona, niña. Ah, y es venido por la fiesta. Porque somos andalusas, somos de Alhama. ¿Tú desde Barcelona ves a Andalucía directo? Madre mía, Andalucía directo, todos los días, todos los días. Modesto Barragao, un beso. ¿Qué tal el frío que hace que estamos a cuatro grados? Fatal, fatal, pero viendo la nieve ahí lo veo normal. Además que en febrero supera enero y toca. Claro, y pega. Míralo por donde viene. El pueblo se vuelca para celebrar la fiesta y a esta hora se están sirviendo más de 400 raciones de migas. Oye, que ni el frío ni la nieve detiene aquí la candelaria. Aquí estamos acostumbrados a la nieve y a frío esta mañana. ¡Qué nevazo y qué frío hacía! ¿Lo habéis pasado bien? ¡Uy, qué frío! ¡Qué más frío! Hombre, si estamos ahora mismo a cuatro grados, pues tú me dirás esta mañana con tu nevazo. Así aquí la gente no le da. ¡Ah, me frío, me nada! ¡Con el vinillo del terreno este! Se quita todo lo malo. ¿Cuántas barras de pan estáis aquí picando? ¡Muchísimas! 30 y más de 30. ¿Y cuántas raciones de migas van a salir? Pues por lo menos, ¿cuántas? 400. Si viene más gente, le echamos en el plato más poquita. Si viene menos, le echamos más. ¡Qué sobra, no la llevamos en el tape! Eso dice el presidente, que las que sobran para el tape. Oye, ¿y esta tradición de las migas en la cabería? Es que antes, cuando la gente del campo, lo primero que se comía, en vez de hacer desayuno, eran las migas. Y esto es tradición, las migas, el puchero. En el verano, cuando en Rocío hacemos el puchero, ahora hacemos las migas. Y es tradición antigua de lo que se comía antes. Pero bueno, es el único hombre que se ha atrevido a venirse con las migas. En un peligro, está aquí en un peligro. Los barrios de Alhama se reúnen en torno a las candelas. No puede celebrarse la candelaria sin la candela, ¿no? Exactamente, no se puede, sin ella no hay candelaria. Vosotros estáis dedicando a llevar troncos por todo el mundo. Repartimos la leña por todas las lumbres que han encargado los vecinos. ¿Qué es lo que se hace exactamente a la hoguera esta tarde? Bueno, pues aquí se reúnen los vecinos, cantan coplillas. ¿Juntarse la familia y los amigos, no? Familias, amigos, vecinos. ¿Por lo menos una vez al año? Sí, 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 una vez al año. Y además esto no perdonan. Todos los años es una de las fiestas más aceptables de aquí del pueblo. Con más aceptación que hay. Pero sin duda el plato fuerte son los merceores que están repartidos por todo el pueblo. Paco, átalo bien. Oye, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo un merceo. ¿Un merceo? ¿Eso qué es? Pues esto es un merceo de columbio para que la gente aquí se pasee y la gente le cante coplillas. Es una tradición que tenemos aquí en el pueblo el Día de la Candelaria y en muchos sitios, los municipales, nosotros ponemos cosas de estas en las escuelas para que la gente se pasee. Una fiesta ancestral que visitan en el día de hoy miles de personas. ¡Viva, carajo! ¡Ay, ay, ay!